Al doctor Saleh, a la doctora Paola por la invitación. Yo quería revisar hoy un poquitico de excelencia en el manejo endoscópico y más que todo en la parte de colonoscopia basada en la parte de tamizaje para las lesiones precursoras del cáncer colorectal. Acordémonos de la dimensión del problema. El cáncer colorectal es el cuarto cáncer en Colombia, el segundo cáncer en Estados Unidos y el segundo en mortalidad en Estados Unidos. Y uno siempre está en la mitad, ahí que un poquito flaco, pero uno siempre es parte de un engranaje, de una cadena de muchos actores que intervienen desde el diagnóstico inicial hasta el tratamiento. Pero, según las últimas vías europeas, todo este periodo de tiempo entre el diagnóstico endoscópico y el inicio del manejo definitivo no debe ser mayor y no debe sobrepasar los 31 días. La colonoscopia se debe tener como una herramienta también totalmente de acuerdo como decía inicialmente el doctor William Matero, es una herramienta que se debe utilizar como una intención terapéutica desde el principio. Y yo estoy muy de acuerdo con estas palabras del doctor Douglas Rex, que dice que la colonoscopia es una herramienta totalmente operador dependiente, en que unos doctores hacen mucho mejor, pero mucho mejor que otros. La exposición a una colonoscopia en cualquier momento de la vida adulta, en mayores de 50 años, disminuye la incidencia de cáncer colorectal en un 77% y la mortalidad en un 29-37%. Realmente uno ve, y también ve en la práctica diaria, que los reportes que le llegan a una colonoscopia, que son procedimientos muy mal documentados, con muy mal documentados, de pronto con descripciones que le hacen falta, con algunos detalles que no tienen, con falta de fotografía, con falta de algunas recomendaciones de fotodocumentación de todos los hallazgos que uno va viendo. Básicamente que debe tener una colonoscopia para que sea considerada de alta calidad. Tiene que tener una exploración de todo el colon, con una limpieza y una preparación adecuada, y un tiempo de retirada mínimo de 6 minutos, pero llevándolo a unos límites de más o menos 10 minutos. A principios de año, realmente estos cursos que hace la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal, lo van haciendo a lo largo de todo el año, hacen cursos de calidad, y en febrero de este año tuve la oportunidad de asistir a uno, y ellos, dentro de todo el pilar, y donde como basan toda la parte de calidad, es en llevar una base de datos, y agrupar medidas de estándares de calidad. Y pueden ser estos estándares de calidad, o resultados auditables, que realmente no van a ser estándares de calidad. Lo primero que debe tener el informe de colonoscopia, y en estos bases de datos que ellos sugieren, es toda la parte de los datos del paciente. Después de los datos del paciente, debe caracterizar uno bien si le dio al paciente todas las indicaciones que requería para reincorporarse a su vida normal, reasumir sus medicamentos, y tener un número de contacto para poder volver a llamar a su unidad de endoscopia. Siguiendo con la parte de datos de esa flecha, es básicamente para que tiene que tener el consentimiento informado. El consentimiento informado es una parte muy importante que se debe incluir dentro del reporte de la colonoscopia, y dentro de todos los valores que se auditen al momento de hacer una revisión de un servicio. Lo más importante que debe tener es referirse a la perforación, y lo segundo más importante es que tiene que tener una referencia a la alta incidencia de tener un cáncer o una lesión olvidada. No olvidar que ese porcentaje puede ser hasta el 17%. Lo otro que debe mencionar es la posibilidad de sangrado, de reacción a medicamentos, y considerar también el riesgo de aspiración o de lesiones plénicas. Eso sí únicamente lo puede comentar, pero esos dos factores de arriba es lo más importante que debe estar incluido en el consentimiento informado que el paciente firme antes del procedimiento. ¿Por qué esas lesiones no vistos son las que se van a traducir en los cánceres de intervalo? Hay dos definiciones que se manejan en la literatura. El primero es el que ocurre, aquel cáncer que ocurre entre los seis meses de hecha la colonoscopia hasta los 36 meses después de la colonoscopia. Y la segunda definición es todo aquel cáncer que se descubre antes de cinco años de la colonoscopia de tamizaje. Hay tres causas principales por las cuales que producen el cáncer de intervalo. Las lesiones no vistos durante la colonoscopia, el desarrollo de nuevos cánceres y la resección incompleta de lesiones vistos. Yo básicamente aquí no le puse nombre porque a mí me llama realmente la atención que la parte que uno pensaría que debe ser más importante o que debería ser la causa más importante es la de los factores genéticos de un desarrollo rápido de nuevas lesiones. Pero al contrario, son el 70 al 80% de lesiones no vistos en la colonoscopia y el 10 al 27% de lesiones que se ven en la colonoscopia y que tienen insuficiente, pues tienen tejido residual luego de su resección. Dentro de estos, del 10 al 27%, van a tener una tasa, tienen la tasa de resección incompleta. En general, el 10.1% de todas las lesiones. Si es un pólipo grande mayor de 10 a 20 milímetros, esa probabilidad es hasta el 17.3%. Y en una lesión pequeña de 5 a 9 milímetros, es del 6 a los 6.8%. ¿Qué medidas puede tener uno para evitar una resección incompleta? Básicamente, puede tomar biopsias del borde de la lesión. son algunas recomendaciones de un par de años para acá o la revisión de los bordes, ya sea con el equipo únicamente la parte óptica o con NBI o con cromendoscopia con Indigo Carmin. Esta otra parte de la misma encuesta o lista de chequeo de calificación del reporte de la colonoscopia se refiere a la preparación de la colonoscopia. Hace dos o tres años se discutía si valía la pena dividir la preparación el día antes de la colonoscopia y la otra mitad de la preparación el día mismo de la colonoscopia. Hoy ya se tiene comprobado que es la mejor manera de preparar a los pacientes si esa colonoscopia va a ser luego de media mañana porque este tipo de preparación es la que mejor mejor visualización da. Pero siempre nuestro reporte de colonoscopia debe documentar la calidad de la preparación. El grupo de trabajo de 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 todas las sociedades de Estados Unidos define que una preparación adecuada es aquella que permite visualizar o detectar lesiones de menos de cinco milímetros. Y dividen la la clasificación en excelente adecuada o inadecuada. El 95% de todas las preparaciones deberían ser estar entre excelentes y adecuadas. Esta debe ser la preparación que pues que nos deje trabajar y nos deje hacer un un buen examen. Básicamente esto es una excelente preparación, una preparación adecuada en la que uno con lavado, con algo lavado, con buena paciencia y su opción puede lograr identificar lesiones hasta de cinco milímetros. Recordar que el estándar es que el 95% de todas las preparaciones cumplan con este requerimiento. Esto ya es un ejemplo de una preparación inadecuada. La recomendación de una colonoscopia con una preparación inadecuada es repetirla al año. ¿Qué causan las malas preparaciones? Pues va a disminuir la tasa de detección de adenomas y prolonga el tiempo de exploración y va a hacer que uno tenga que repetir colonoscopias mucho más seguido con todos los riesgos para el paciente que ello requiera. Y el doctor Rex sí recomienda por ejemplo que eso debe quedar explícito en el reporte. Que diga específicamente mire la preparación no permite descartar una lesión en el colon menor de 10 milímetros. Es muy importante también la fotodocumentación evaluar que uno llegue hasta el ciego. Entonces la fotodocumentación en el ciego la fotodocumentación del orificio pendicular tiene que ser más o menos 3 a 4 centímetros retirado del orificio pendicular no es obligatorio si no tiene una indicación de hacer hiloscopia distal de entrar al hilo en terminal pero si entra igual lo tiene que fotodocumentar y debe tener una fotodocumentación del ciego y tener explícito en el reporte todos los reparos anatómicos del ciego que ya conocemos los pliegues secales la válvula ilio secal pero que sea visible completamente cuando la colonoscopia cuando hay ausencia por ejemplo del colon derecho y la colonoscopia únicamente llega hasta el sitio quirúrgico igualmente poder entrar al hilo terminal y poder fotografiar las anastomosis quirúrgicas una parte que pues uno como colorectal como coloprectólogo no deja de lado y siempre tiene que estar pendiente es toda la patología perianal que debe ser completa y un estándar de manejo es la foto la retrovisión del recto esto por ejemplo son lechos posligaduras que uno si uno no le hace retroflexión no va a evaluar todas las colonoscopias deben tener retroflexión en el recto y una tendencia y una recomendación de bien reciente es evaluar y fotografiar el recto y tomar una panorámica de todo el recto desde el desde el reborde anal desde la línea dentada y poder fotografiar en profundidad el recto porque se ha visto que puede haber una incidencia importante de lesiones olvidadas en el recto inferior porque uno entra derecho con el equipo y puede pasar alguna lesión inadvertidamente esto es bien importante que ocurre cuando una colonoscopia incompleta cuando no se puede que alternativas tenemos la principal que tenemos nuevamente en nuestras manos es hacer una nueva colonoscopia pero la duda es si debe ser hecha por otro examinador o si debe ser hecha por el mismo examinador pero definitivamente algunas condiciones deben cambiar en el examen mejorar la sedación mejorar la preparación otra alternativa es la colonografía por tomografía el colon por enema que está en rojo y la cápsula endoscópica que tiene buen rendimiento no tiene tiene el riesgo de que no lleguen a no le alcance la batería para fotografiar el recto y también no tiene mucho uso por el alto costo que puede representar básicamente el colon por enema está en rojo porque a mi me llama la atención que en nuestro medio estamos acostumbrados a ver yo creo que esto es únicamente un colon varitado yo no creo que esto tenga nada de doble contraste a comparación de lo que uno ve en la literatura que puede encontrar con el doble contraste donde realmente puede ver el contraste de las paredes del aire con el con el barrio pero si creo que es una herramienta que uno se debe preguntar si con esto logro tranquilizar a mi paciente no sé qué cantidad de tiempo de que no tiene nada en su colon realmente cuando uno ve estos colon por enema queda bastante preocupado de lo que le va a recomendar a su paciente esta parte ya del seguimiento y de las encuestas es que le va es la indicación que tiene la colonoscopia la indicación que tiene la colonoscopia y que la indicación esté mencionada en la colonoscopia es un requerimiento de calidad y un indicador de calidad muy importante hay que mirar cuántos pólipos tuvo ese paciente y mirar las características del pólipo y dejarlas descritas en el reporte cada persona cada unidad cada centro de endoscopia y cada profesional que realice colonoscopias debería tener su tasa de detección de adenomas eso es una un estándar de calidad es un estándar de calidad que lleva más de 11 años y ya lleva tanto tiempo que lo que dice la literatura es que ya todo mundo lo debería tener ya todo mundo lo debería tener implementado y uno de pronto con con lástima o con pesar o también con una oportunidad de mejora en su medio ve que esto no no lo ve uno descrito ni tan aprovechado en nuestro medio básicamente agroso como como tasa de detección de adenomas para colonoscopias de tamizaje debería ser más del 25% en hombres y más del 15% en mujeres pero el tiempo de retiro de la colonoscopia definitivamente se relaciona con la tasa de detección de adenoma aún más a una mayor tiempo de retiro del colonoscopio pues nuestra tasa de detección de adenoma va a ser mucho mejor por eso es que se tiene recomendado por eso es que se le puso un una evaluación en 6 minutos por eso mismo se ha llevado y se tiene que ese tiempo ya debería ser un poco mayor o como les decía ahorita que hay más allá que ocurra ahorita 11 años después de que se escribían esas primeras guías del task force ¿a dónde nos quiere llevar? no podemos seguir con el mismo con la misma tasa de detección de adenomas por eso se ha propuesto el MAP y el MAP MAP que es el promedio de adenomas resecados por procedimiento y el promedio de adenomas por procedimiento positivo quiere decir por cada procedimiento en el que se encontraron adenomas que estos dos indicadores van a medir el desempeño del colonoscopista y van a permitir evaluar mejor su calidad como decía desde el principio yo creo que la colonoscopia es terapéutica yo tengo la la percepción de que y la convicción de que uno al ver al tener un pólipo visto debe ser un pólipo que tenga que resecar ¿para qué? para llevar a una tendencia donde el paciente únicamente requiere un procedimiento donde le reseque y le pueda aclarar la mayor cantidad de pólipos que pueda y en esa misma colonoscopia localizar los sitios críticos o porque tiene una lesión de extensión lateral o tiene una lesión maligna y también tiene que recuperar más del 90% de los pólipos si uno revisa esta guía de manejo del 2008 también del asco dice que los tiempos de coagulación con un resultado normal no predice el sangrado y un resultado normal tampoco asegura la mostaza igual es para tener la tranquilidad de pronto que uno tiene como cirujano de que únicamente basado en pruebas de la historia personal y el examen físico se puede basar para hacer una colonoscopia en el primer episodio sin problema igual lo ocurre para las plaquetas esta es la parte de la marcación que hablaba pues casi siempre y siempre hay que tatuar en dos ejes opuestos inicialmente con un abón de solución salina que se se baja rápidamente y le queda uno el tatuaje el tiempo de retirada es un parámetro importante pero no se traduce en una buena tasa de detección de adenomos y no es el factor decisivo para determinar la calidad estas curvas de progresión exponencial como uno debería creer o creería que debería ser la tasa de detección de todos los profesionales sería un ideal que unos nos demoremos menos que unos nos demoremos menos otros demoren un poco más pero lleguen a una mismo a una misma tasa de detección de adenomos pero desafortunadamente eso no ocurre así la curva exponencial es diferente para cada endoscopista si por ejemplo pusiéramos un endoscopista A, B, C y D esta sería una curva con mucho mejor tasa de detección de adenomos y esta sería con una menor tasa de detección de adenomos para pasar de una a otra no hay tiempo que valga uno se puede quedar ahí esperando no va a encontrar los adenomos si no los va a buscar ¿cuáles son los puntos los puntos claves para que para que los pueda encontrar? pues tiene que distender tiene que aspirar todos los residuos líquidos tiene que limpiar el moco tiene que ver en el aspecto proximal de los pliegues y se tiene que tomar su tiempo en visualizar el seguimiento el seguimiento está sobreutilizado eso conlleva a riesgos y costos innecesarios pero uno también cuando no se ciñe bien a las recomendaciones de seguimiento la va a subutilizar y cuando uno subutiliza o prolonga mucho estos tiempos de seguimiento lo que va a tener es una mayor proporción y riesgo de lesiones de intervalo estos son los efectos adversos que también deben quedar consignados deben quedar consignados idealmente en el reporte pero deberían quedar consignados en la base de datos del centro de uno ¿qué conclusión tiene? puedo tener yo que se debe conservar la colonoscopia como la principal herramienta de screening de calidad en cáncer colorectal ¿eso qué requiere? dedicarle tiempo al mismo tiempo de la colonoscopia hacer una colonoscopia con calidad de aprovechar el tiempo de retirada la técnica en la que uno vaya a buscar los pólipos con los factores que hay ahorita ayudado y soportado en la tecnología ¿qué es una acción de aseguramiento de la calidad? es el grupo completo de acciones sistemáticas que son requeridas para obtener un resultado terapéutico que cumpla un estándar determinado ¿eso qué se traduce en nuestra colonoscopia y en una colonoscopia total? debe obtener una buena preparación un buen consentimiento una visualización detallada y completa que resuelva y que sea resolutiva idealmente en un solo tiempo y que sea segura para el paciente principalmente para uno y las recomendaciones para para estas bases de datos es que uno debe monitorear sus indicadores de calidad los indicadores de calidad del centro en el que uno trabaja es un trabajo día a día y tiene que generar reportes sistematizados y tiene que tener en cuenta y tener medidas rutinarias para que esto se cumpla muchas gracias muchas gracias